Shalom a todos, desde la Santa Ciudad de Jerusalén estamos como siempre en la Enshiva Chuchel Gesed, hilo de bondad, dirigida por nuestro muy muy querido maestro y espiritual el Rabino Shalom Arush, que ayer nos bendiga a él, a ustedes, a nosotros, a toda criatura, a todo ser humano, a todo el mundo, que alegría seguir con nuestro estudio semanal, con mensajes eternos para la vida, para vivir la vida como se debe y tenemos hoy grandes cosas pero primero tenemos nuestro chiste y el chiste por supuesto tiene que ver, tiene algo que ver con lo que vamos a estudiar, un hombre de negocios, un hombre de negocios que trató de hacer algunos trucos que no eran muy legales y llegó a un juicio y ahí decidieron que tenía que ir a la cárcel, ir a la cárcel por quién sabe cuánto, seis, siete años, wow, no sabía qué va a hacer, cómo va a pasar el tiempo, cómo va a ser, pero no había lo que hacer, nos metieron en la cárcel y ahí estaba en una celda, en un, no sé, un cuarto y habían ahí todos los demás presos, ahí sentados, todos juntos, algunos ya viejitos, algunos más jóvenes y todos callados, todos callados, sentados así y él se dijo a sí mismo, qué se hace aquí, que no hay nadie, un periódico o algo, no entendía qué se hace, tan aburrido, de pronto uno de los presos, levanta la cabeza, mira a todos los demás y dice, 19, y todos estallan riéndose, se matan de la risa todos, este hombre dice, qué está pasando aquí, pasan dos, tres minutos, otro preso ahí en un rincón, levanta la cabeza y dice, 43, y todos, puf, ay, riéndose, decían y todos riéndose, qué, este hombre dice, qué está pasando, después otro más, y este, 71 y todos, puf, 71, riéndose, este hombre dice, no sé, qué son esos números, alguien, cada uno dice un número y todos se ríen, puede tratar yo también, piensa, piensa y dice, 17, nadie se ríe, 17, nadie se ríe, sí, qué está pasando aquí, preguntó a su vecino, dice, qué, qué pasa, qué, qué es esto con los números y todos riéndose, qué, qué está pasando, te voy a explicar, hombre, aquí estábamos ya años, 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 años en la cárcel, y ya sabes, ya no hay nada, ninguna novedad aquí, así que nosotros ya conocemos todos los chistes, entonces para ahorrar un poco de tiempo, le dimos números a cada uno de los chistes, y cuando alguien quiere contar un chiste, en vez de contar todo el chiste, dice el número del chiste, y todos nos acordamos el chiste, y nos reímos, entonces el hombre dijo, ok, pues yo también, yo también dije un número, usted no tiene el chiste 17, dice, por supuesto, pero hay que saber cómo contar un chiste, hay que saber cómo contar un chiste, Alex, para eso estoy aquí, bueno, a veces me sale bien, de cualquier manera, hay que saber cómo contar chistes, y me parece que ya conté este chiste alguna vez, pero es un chiste que de verdad nos va a servir para nuestra enseñanza, porque hoy vamos a hablar un poco de la cárcel, y de cómo de verdad uno puede ser salvado de la cárcel emocional, espiritual, y hasta física en que se encuentra, entonces, buen chiste, ¿no? Me pueden enviar chistes, ya saben, a yonatan, yonatan.chistes.gmail.com yonatan con y, chistes en plural, arroba, bien redonda, y gmail.com, bueno, si quieren me envían chistes, y quizás voy a contar uno de esos chistes, como se debe, chiste, ¿cuál es el chiste número 17, te acuerdas, Alex? Ah, es en ruso, ¿no? No importa, Alex es un camarógrafo de Rusia, nuestro amado Alex. De cualquier manera, aquí estamos y seguimos con las enseñanzas de vida de la Torah, de la parasha. Estamos en el libro de Bereshit, Génesis, y llegamos a la parasha Miketz. ¿Qué es Miketz? ¿Cuál es la traducción? ¿Qué significa? Vamos a ver todo. Antes que todo, ubicarnos, ¿dónde estamos? Estamos en Génesis, capítulo 41, el primer versículo, versículo, ahí comienza la parasha, y llega hasta capítulo 44, versículo 17, incluido. Esa es la parasha de Miketz. ¿Qué significa Miketz? ¿Cuál es la traducción? Ya sabemos que casi en casi todas las parashot, el nombre de la parasha es el primer, es la primera palabra con la que comienza la parasha, o una de las primeras palabras. Entonces, la parasha comienza así, Y ocurrió al final o al cabo de dos años. Miketz significa al final, al cabo de algo. Enseguida vamos a ver qué pasó, de qué se trata. Hemos hablado de Yosef, Yosef a Tzadik, José, el justo, el hijo de Jacob, Jacob nuestro patriarca, que contó lo que pasó entre él y sus hermanos, hasta que los hermanos lo vendieron como esclavo, y llegó a Egipto, y estaba en la casa de Potifar. Ahí pasó una gran prueba, y al final llegó a la cárcel. Y ahora, aquí comenzamos. Entonces, vamos a ver exactamente lo que pasó. Vamos a dar la síntesis de la parasha. Algunos puntos que trata esta parasha, y vamos a enfocar en algunas enseñanzas muy, muy poderosas que el Creador nos entrega, nos regala en la Torá. Entonces, vamos a ver, para comenzar, vamos a ver, enseguida vamos a aprender qué es eso de los dos años. Dos años después de qué, qué pasó. Pero resulta, en la parasha anterior, Yosef se encuentra en la cárcel con dos ministros del faraón. Dos ministros del faraón que fueron echados en el pozo en la cárcel de Egipto. Ahí. Uno era el ministro, el jefe de los panaderos. Sí, los encargados de preparar pan, torta para el rey, para el faraón. El jefe, el ministro de los panaderos. El segundo era el jefe de coperos. Era el ministro de las bebidas, encargado de todo lo que tiene que ver con el vino, servirle al faraón un buen vino, traerle todo tipo de bebidas. Cada uno un poco de guaraná, un poco de coca-cola o pepsi o lo que sea. Bueno, él se encuentra con los dos y ellos sueñan. Cada uno de ellos tiene un sueño y Yosef les interpreta el sueño. Les dice qué va a pasar de acuerdo con lo que le contaron en el sueño. Uno de ellos, el jefe de los panaderos, Yosef le dice que lo van a matar. Lo van a matar. Pero al segundo, al jefe de coperos, el ministro de las bebidas, le dice que el faraón lo va a traer de vuelta a su oficio y va a regresar y va a volver a ser el ministro importante del faraón. Y así fue. Así fue. Y enseguida vamos a ver lo que pasó. Vamos a recordarnos enseguida qué pasó ahí. En una palabra, Yosef le pide al ministro de las bebidas que se acuerde de él. Que le diga al faraón que él está ahí, que lo metieron y es una historia, un cuento falso, él no hizo nada. Que ponga una palabra ahí frente al faraón para que le ayuden a Yosef, que lo saquen de la cárcel. Porque dice el último versículo de la parasha anterior que el ministro de los coperos se olvida, se olvida de Yosef. Y dice el Midrash, el comentario antiguo que el creador dice, tú te has olvidado de mi hijo Yosef, pero yo no me olvidé de él. Y de verdad, en nuestra parasha vemos de hecho la salvación de Yosef. Cómo lo sacan del pozo y mucho más. Mucho, mucho más. Vamos a ver el cambio repentino en la situación de Yosef. Como desde un preso, un prisionero, en la cárcel. Lo sacan y se vuelve el virrey del faraón. Y qué gran enseñanza para cada uno de nosotros. Enseguida vamos a ver. Entonces vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Vamos a ver cómo se cumplieron los sueños de Yosef. Los sueños que le causaron toda esa intensidad con sus hermanos. Esa pelea. Se cumple el sueño que los hermanos llegan a Egipto. Y de verdad, tienen que posternarse delante de él. Ni saben que es Yosef, su hermano. Y varias cosas tenemos aquí. Otras cosas. Tenemos los sueños. Seguimos con los sueños. Los sueños del faraón mismo. Que tiene un sueño sobre siete vacas. Sanas, gordas, buenas, así. ¿Sí? Y por otro lado, siete vacas flacas. De un aspecto muy feo. Que tragan a las vacas sanas. Y otro sueño más, parecido. Entonces, con espigas. Hay varias cosas muy interesantes. Un poco más adelante, vemos cómo los hermanos de Yosef son enviados, van, enviados por su padre, y van a Egipto en los años de hambruna para traer comida. Y ahí se encuentran con Yosef. Y no saben qué es Yosef, el virrey. Y vamos a hablar a Parashah que viene. Cómo Yosef se revela delante de ellos. Y les cuenta que él es Yosef, su hermano vendido. Vamos a ver todo lo que Yosef hizo con sus hermanos. Había todo tipo de cosas que les recomiendo leer en la Parashah. No vamos a poder tocar todo esto. Pero vamos a enfocar en algunas cosas muy, muy interesantes. Entonces, vamos a comenzar leyendo el primer versículo, los primeros versículos. Y fue así, y ocurrió, al final, al cabo de dos años, que el faraón soñó. Y aquí, en su sueño, estaba parado junto al río, que río, el Nilo, estaba ahí. Y aquí, que del río subían siete vacas de lindo aspecto, y robustas de carne, y pastaron en el prado. Ve siete vacas de buen aspecto, sí gorditas, tienen carne, tienen leche, y están ahí. Y aquí, otras siete vacas subían detrás de aquellas del río, de feo aspecto, y enjuntas de carne, y separaron junto a las otras vacas, junto a la orilla del río. Y de pronto, ¿qué pasa? Y comieron las vacas de feo aspecto, y enjuntas de carne, a las siete vacas de lindo aspecto y robustas. Y se despertó el faraón. Ah, se despierta de esta pesadilla. Se asustó. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Bueno, y de pronto, y se durmió una vez más, y soñó por segunda vez. Y aquí, siete espigas subían en un solo tallo, gruesas y buenas. Y aquí, que siete espigas delgadas, sí, secadas por el viento solano, brotaban detrás de aquellas. Y se tragaron las espigas delgadas a las siete espigas gruesas y llenas. Y se despertó el faraón, y aquí, que era un sueño, otro sueño más. El faraón se asusta. Dos sueños seguidos, que parece que es un mensaje no muy positivo. Dos pesadillas. Y el faraón se despierta, y se agitó su espíritu, y entonces se envió a llamar a todos los hechiceros de Egipto, y a todos sus sabios. Y les contó el faraón su sueño. Le cuenta el sueño, los sueños, qué pasó, cómo pasó. Pero no hubo quien pudiera interpretárselos al faraón. Nadie le contesta. Y esto ya es muy extraño. Porque está escrito que cuando Moisés, vamos a ver, más adelante, cuando Moisés se presenta delante del faraón, ya son los descendientes de Yosef y de las tribus. ¿Y qué hace? Toma su vara, lo echa en el suelo, y se convierte en una serpiente. El faraón empieza a reírse. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Este? ¿Este es tu truco? Aquí niños de cuatro o cinco años son hechiceros, y cualquiera puede tomar un palo y convertirlo en una serpiente. ¿Tú vienes a mí con esto? Es decir, de ahí vemos, Egipto era el imperio más dominante del mundo, y era de hecho el lugar de todos los hechizos y brujerías. Entonces, interpretar un sueño, por supuesto que sus hechiceros, sus hechizos sabían interpretar. Entonces, ¿qué es eso que está escrito que nadie, nadie sabía cómo interpretar? Es mucho más profundo de eso. Enseguida vamos a entender qué significa, qué pasó ahí. Pero de pronto, ¿quién aparece ahí? Escuchen bien. Nadie sabe interpretar. Y entonces habló el jefe de los coperos, de las bebidas. El ministro de las bebidas al faraón diciendo, Mis faltas yo me estoy acordando hoy. Y le cuenta al faraón. El faraón se enojó sobre sus siervos y me puso en la prisión de la casa del jefe de los matarifes, a mí y al jefe de los panaderos. Y soñamos cada uno un sueño en una misma noche. Yo y él, cada uno con la explicación de sus sueños habíamos soñado. Cada uno vio la interpretación del sueño dentro del sueño. Recibió una respuesta, ¿qué es lo que soñaron? Y ahí estaba con nosotros un muchacho hebreo. Un muchacho hebreo. Siervo del jefe de los matarifes. Le contamos a él y él nos interpretó nuestros sueños. A cada uno como su sueño interpretó. Como su sueño interpretó. Sí, él sabía interpretar el sueño. Y tal como dijo, así fue. Cuenta este ministro. Entonces dijo el faraón. Enseguida, tráiganlo aquí. ¿Y qué dice? Y entonces sirvió el faraón a llamar a Yosef. Y lo apresuraron rápidamente. Lo sacaron del pozo. Y le cortaron el cabello. Le hicieron un corto de pelo. Y le cambiaron sus vestimentas. Y se presentó frente al faraón. Y el faraón le cuenta a Yosef su sueño. Lo que pasó. Lo que es el otro. He soñado un sueño, pero no hay quien me lo interprete. ¿Cómo es que no hay quien le iba a interpretar su sueño? Entonces, por supuesto. Sí le interpretaron los sueños. Los sabios nos dicen algunas de las interpretaciones que dijeron los sabios, entre comillas, egipcios. Y los hechiceros dijeron, siete vacas significan que vas a tener siete hijas y se van a morir las siete. Todo tipo de interpretaciones, pero no eran verdad. ¿Cómo sabía el faraón que no eran verdad? Porque en su sueño escuchó. Escuchó, sabía en el sueño la interpretación. Así que, el que le diga el significado de su sueño, enseguida se va a recordar. Esa es la verdad. Así fue. No se podía recordar cuál es la respuesta. ¿Cuál es el sentido, el significado del sueño? Cuando se presentó Yosef delante de él y empieza a explicarle qué significa el sueño, vamos a decirlo rápido, siete vacas y también siete espigas, sanas, gordas, representan siete años de abundancia. Y va a haber mucha comida y va a haber de todo. Pero luego, las vacas flacas y esas espigas, que se tragaron las vacas, se tragaron las vacas flacas y feas, tragaron las vacas gordas, van a haber siete años de hambruna, de hambre. Que van a llegar después de los siete años de gran abundancia. Yosef le interpreta eso al faraón y el faraón dice, así es. No existe aquí, en Egipto, un hombre más sabio, con tanto conocimiento como tú, le dice el faraón. Y enseguida lo hace su virrey, que en efecto, Yosef se volvió el faraón supuestamente de Egipto. Porque de verdad, el faraón, ¿qué hacía todo el día? Miraba videos en YouTube, no sé qué hacía. Se rascaba, jugaba, no tenía fuerza de manejar un imperio. Yosef, José el Justo, era quien efectivamente manejaba el imperio. Y tomó control de esa situación, que en esos siete años de abundancia, iban y colectaban y guardaban de todo, comida y de todo, de todo, para tener para los años de hambruna. Entonces, esto, de esto vamos a hablar ahora aquí. Entonces, ¿qué es esto que dice? Y fue, ocurrió al cabo de dos años. La Torana no dice dos años de qué. Al cabo de dos años de qué, de qué evento, de qué evento pasaron dos años. Entonces, explican los sabios en el Midrash, Bereshit Rabah, explican que Yosef tenía que pasar diez años en la cárcel. Diez años en la cárcel. Él habló contra sus hermanos. Habían diez hermanos. Había otro hermano muy pequeño, Biniamín. Él habló en contra de sus hermanos. Pensaba que hacían cosas que no debían hacer. Le contó a su padre. Por cada hermano recibió un año en la cárcel. Diez años. Eran doce hermanos. Él habló contra diez. Diez años. Pero, ya cuando tenía que salir, al pasar diez años, ya estaba a punto de salir de la cárcel. Él no sabía. Terminó. Ese castigo celestial. Ese ticún, esa rectificación que tenía que pasar él. Porque el castigo, hemos explicado, significa una corrección. No venganza, sino corregir lo mal hecho. Ya estaba a punto de salir. Él no sabía. ¿Y qué le dijo al ministro? De las bebidas. ¿Qué le dijo? ¿Se acuerdan? Vamos a ver qué le dijo. En la parasha anterior, hablamos de Génesis 40. ¿Qué le dice? A ver, vamos a ver. Dice así. 14. Ahí está. Génesis 14. Versículo. Génesis 40, versículo 14. Dice así. Yosef dice así. Si me recordarás, le dice al, porque cuando interpretó el sueño del jefe de las bebidas, le dijo, dentro de tres días alzará el faraón tu cabeza. Es decir, te restituirá a tu puesto y servirás la copa del faraón en su mano, como la norma anterior cuando eras su copero. Así le dice Yosef. Y luego le dice, porque si me recordarás contigo cuando te beneficien y harás por favor conmigo una merced, me recordarás delante del faraón y me sacarás de este lugar, de este pozo. Yosef le pide a este ministro, a este jefe, que se recuerda de él. Y le dice dos veces. Dos veces le pide que se recuerda. Otra vez. Porque si me recordarás. Y luego otra vez. Otra vez. Y si me recordarás delante del faraón. Dos veces dice, me recordarás. Por favor, recuérdate de mí, que estoy aquí dentro del pozo. Dicen los sabios, escuchen bien. Bien, eso fue de verdad una falla, una caída espiritual para Yosef. Y por cada vez que dijo, que se recuerda, le pidió, por cada vez que pidió que se recuerda de él para sacarlo del pozo, recibió un año más de pasar, que tenía que pasar en la cárcel. Dos veces le dijo que se recuerda de él, recibió dos años más en la cárcel. Así que fue, después de dos años de ese evento, cuando salió el jefe de los coperos de la cárcel y Yosef le habló y le pidió que se recuerde de él. Pasaron dos años de ese gran evento que, de hecho, hizo que Yosef tenía que quedarse dos años más en la cárcel. Y todos preguntan, ¿qué hizo Yosef? Si tú te hubieras encontrado, Dios no lo permita, en una situación así, en un aprieto, en la cárcel, y le hiciste un favor a una persona, y esa persona ahora va al jefe principal, al rey, y le puede echar una palabra, le puede decir, mira, hay ahí un joven muy bueno, una buena persona, me ayudó, quizás se puede pensar. ¿No hubieras dicho nada? Una persona que le hiciste un favor, está saliendo de la cárcel, le dices, por favor, si te recuerdas de mí, por favor, si te recuerdas, recuérdame, dile al faraón que estoy aquí, que no es mi culpa, que me saque de aquí. ¡Bum! Dos años más. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué hizo? ¿Es un pecado? Es lo más normal. ¿Buena pregunta? ¡Excelente pregunta! Escuchen bien. Y otra cosa más, para hacerlo más fuerte. Dicen los sabios, que cuando Yosef le pidió eso al ministro de las bebidas, entonces en el libro de Salmos, en el libro de los Salmos, hay un versículo que se refiere a Yosef, se refiere a Yosef en Salmos 40, dice el versículo, vamos a ver, versículo, el quinto versículo dice así, Feliz o dichoso es el hombre que puso, que pone su confianza en el Eterno. Dichoso el hombre que coloca, que pone su confianza en el Eterno. Dicen los sabios, esto habla de Yosef. Yosef es un hombre que confía en el Creador, su confianza está en el Creador. Y sigue. Y no se dirigió a sorverbios y a los que persiguen la falsedad. Y aquí también se refiere a Yosef, que le habló a este hombre, un ser de sangre y hueso, un hombre que sigue la falsedad, un idólatra, y pidió su ayuda. Entonces no entiendo, ¿este versículo es un elogio? Me están contando, Rey David me dice en este versículo que Yosef, Yosef a Zadík, José el Justo, era un hombre de emuná, de fe y confianza en el Creador, que confiaba únicamente en el Creador, que tenía un nivel tan elevado de confianza en el Creador, que es el comienzo del versículo, dichoso el hombre que su confianza ha colocado en el Creador, en el Eterno, o es de hecho, están haciendo una crítica. ¿Por qué? Dichoso el que confía en el Creador, pero no el que va y persigue a los, y va detrás de los que persiguen la falsedad y cosas semejantes. Entonces es un elogio, es un reproche. ¿Qué está pasando aquí? Son las dos cosas. Escuchen bien lo que explican los tzadikim. Escuchen bien. Rabí Yosef Dov Soloveitchik, en su libro Beita Levi, Beita Levi dice así, Hay que saber, el Creador se conduce con cada persona de acuerdo con su nivel espiritual. Con cada persona, el Creador maneja y le trae pruebas y distintas situaciones para elevarla y llevarla a su perfección. No va a recibir un hombre, un hombre que tiene muy poco conocimiento espiritual, no va a recibir una prueba de fe, de emuná, de fe auténtica, igual a la prueba que va a recibir un tzadik, un hombre justo, un hombre que toda su vida trabajó sobre su fe y su confianza en el Creador. Por supuesto que no va a recibir la misma prueba. Es como hacer el mismo examen a un indio de primer grado y otro joven que está estudiando física o no sé qué en la universidad. No les vas a dar el mismo examen. No puede ser. El Creador maneja a cada persona de acuerdo con su nivel espiritual. El comienzo del versículo dice, Dichoso, feliz, bien afortunado es el hombre, y se refiere a Yosef, que pone su confianza en el Eterno. El comienzo del versículo nos dice que Yosef logró un nivel espiritual tan elevado, tan elevado, en esos años, 10 años en la cárcel, que dicen los sabios, siempre bailaba y cantaba y ayudaba, pensaba de los demás, todos los criminales y todo tipo de gente ahí peligrosa, y él se preocupaba y ayudaba. Se elevó tanto espiritualmente. Sabía que el Creador estaba con él y le iba a ayudar. Y no se olviden, ¿cómo llegó a la cárcel? Por cumplir con la palabra del Creador, cuando la esposa de Potifar trató de seducirlo y decirle, ven conmigo, vamos a ir aquí a un cuartito, eh, pibe. Ah, de ninguna manera. Ah, vale la pena, vas a ver. No. Estaba dispuesto a sacrificarse y no pasar, no transgredir. Y ella se enojó y formó un cuento entero que él trató de hacerle cosas y lo enviaron a la cárcel. Y ella era quien trató de seducirlo a él. Pero él se mantuvo firme en el camino de la Torah, de la Emuná, en el camino del Creador. Entonces, siguió elevándose y elevándose. Entonces, el versículo dice, Yosef era un hombre de vitajón. Vitajón es seguridad y confianza en el Creador, de gran nivel. Y eso explica lo que pasó después. Pero con todo eso, en un segundo de prueba, en el segundo que el ministro de las bebidas, el jefe de los coperos, está por salir de la cárcel, le dice, Recuérdame a mí. Y si puedes recordarme al faraón. Ahí cayó. Ahí fracasó. Ahí fracasó. Y es la segunda parte del versículo. El que va, se dirige detrás de soberbios, detrás de los que persiguen falsedades, que son los seres humanos. Entonces, de hecho, lo que pasó con Yosef es un elogio. Pero también, esta falla, esta misma falla de Yosef, que para una persona normal no es nada, es lo más común. Tienes alguien aquí, tiene conexiones, te puede ayudar. Lo más común, lo más normal, ¿no? Sí, pero para Yosef, esta era una falla. Aquí fracasó. Porque ya logró un nivel espiritual que no tenía que pedirle nada a nadie. Seguir confiando en el Creador y podía lograrlo todo y salvarse. Y por eso recibió dos años por cada palabra, dos palabras, de falta de confianza en el Creador, recibió dos años más en la cárcel para purificarse y de verdad. Enseguida vamos a ver cómo salió Yosef de la cárcel. ¿Qué nivel espiritual logró y consiguió en esos dos años de más llegó a su perfección? Enseguida vamos a ver. Entonces, hay que entender, hay que entender muy bien que la persona es juzgada y el Creador trata a cada una de sus criaturas de acuerdo con su nivel espiritual para el bien de esa persona. El Creador no le da a alguien algo, una prueba que no puede superar. El Creador no trata de vengarse. El Creador es puro amor a cada una de sus criaturas, a sus hijos y a sus hijas. Así es. Entonces, cuando alguien falla, el Creador, como les mencioné una vez, como viajas con tu automóvil y el Waze, la señora Waze, te dice hay que doblar a la derecha y tú vas a la izquierda. Pero te dijo, te confundiste, no sé lo que pasó, te asustó algo, fuiste al otro lado. ¿Qué dice la señora Waze? La GPS, ¿qué dice? Has salido del recorrido, recalculando el recorrido. Ahora vamos a rectificar lo que pasó. Yo te voy a llevar al buen camino, pero vamos a tener que pasar por algunos lugares. quizás vamos a tener que perder unos tres, cuatro minutos más, pero al final vas a llegar a tu destino. Igual, el Creador, cuando la persona falla o fracasa, el Creador representa todas las condiciones necesarias para poder subir de nuevo a ese camino de oro hacia su perfección. Y la gente se queja, ¡ay, mira! Me equivoqué y mira lo que ahora pasó y ahora toda mi culpa y mira cómo... No, 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 no. El Creador te preparó ahora nuevas condiciones, un nuevo recorrido para que puedas rectificar y volver y poder llegar a tu destino. Tranquilo, hombre, cálmate. Eso es lo que hay que entender. Entonces, aquí también. Aquí también. Yosef, de acuerdo con su nivel espiritual, esa fue una gran falla cuando pidió eso de ese hombre. Quizás era un instinto, no sé, pero ahí falló y tomó dos años para rectificarlo y de verdad, ahora vamos a ver cómo sale Yosef de la cárcel, vamos a ver. Entonces, cuando le cuentan al faraón que hay ahí un muchacho hebreo que sabe interpretar los sueños, entonces dice, enseguida, tráiganmelo. ¿Y qué dice? ¿Qué dice el versículo? A ver, ¿qué dice? Y entonces se vio el faraón a llamar a Yosef y lo sacaron apresuradamente del pozo, rápido, ¡pum! Lo sacan, le cortan el cabello, le cambian sus vestimentas y se presenta frente al faraón. En un instante, ¡pum! de un esclavo, de un prisionero, de un preso, sucio, y todo sale bien así, con un poco de aftershave, arreglado, lo que le hicieron ahí los egipcios, lo prepararon, lo vistieron como un príncipe. Y de verdad, enseguida el faraón le dice, tú eres mi virrey, tú eres mi virrey, le dice así, le dice así, versículo 37, estamos en capítulo 41, versículo 37, dice así, y le parecieron bien las palabras de Yosef a los ojos del faraón y a los ojos de todos sus siervos. Entonces, dijo el faraón a sus siervos, ¿acaso encontraremos como es este un hombre que tenga el espíritu de Dios en él? Este es un hombre con inspiración divina. Y le dice el faraón a Yosef, luego que te ha hecho saber el eterno, Dios, luego que te ha hecho saber Dios todo esto, veo que no existe un hombre entendido y sabio como tú. Tú estarás encargado sobre mi casa y por tu palabra será provisto todo mi pueblo. Ya. Le da todo. Y quitó el faraón su anillo real de sobre su mano y lo colocó sobre la mano de Yosef y lo vestió con ropa de lino y le puso un collar de oro sobre su cuello y lo hizo llevar en la segunda carroza que era de él, del faraón. E hizo pregonar delante de él el regente. ¡Wow! 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 La persona tiene que saber. A veces te encuentras en una oscuridad, en un verdadero pozo. Y puede ser un pozo verdadero. Puede ser emocional, espiritual, problemas con tu familia, con tus socios, en tus negocios, con uno mismo, pensamientos malos y perversos y una lucha interna. Tienes que saber si trabajas en tu emuná, en tu fe en el Creador y confías en él, en un instante el Creador puede hacer de la oscuridad luz, del exilio redención, de lo peor lo mejor, de un prisionero un virrey. Este es un mensaje para cada uno de nosotros, especialmente a ti, a ti, a ti, a cada uno de nosotros que se encuentra en un pozo, en una oscuridad, en una depresión, tristeza, ya perdió todas las esperanzas. ¿De dónde llegará mi ayuda? Como dice el Rey David en los Salmos. ¿Y qué contesta el Rey David? Mi ayuda llegará del Eterno, el Dueño, el Hacedor del Cielo y de la Tierra. El único que me puede ayudar. No los abogados, no los médicos, no los consejeros, nadie, nadie, el uno y único. Y así hay que saber. Eso hay que saber y así hay que vivir. Así hay que vivir. Así hay que vivir. Entonces, Yosef, de acuerdo con su nivel espiritual, para él era una falla, pero eso tiene que enseñarnos a nosotros a trabajar, a crecer, a ser conscientes, cada minuto chequear, ¿estoy conectado con el Creador? ¿Ahora en esta prueba, ahora antes de esta cita con mi jefe, ¿estoy tranquilo o estoy nervioso y todo eso y pienso que todo depende de mí? ¿Si voy a decir una palabra que no es adecuada me va a echar? No, no, no. Dios, Todopoderoso, Rey del Universo, tengo una cita con mi jefe. No sé lo que decir, estoy confuso, no sé lo que espera. Ayúdame, pon las palabras correctas en mi boca. Ayúdame a hablar de lo que tengo que hablar. E incluso si me equivoco, ayúdame a aceptar que así fue tu voluntad y es para mi bien y seguir adelante. Así se hace. Un hombre de fe hace así antes de entrar en una cita importante, antes de entrar a casa cuando sabe que la situación con su pareja, con su esposa, su esposo está muy delicada y puede haber una pelea, le habla al creador detrás de la puerta, antes de entrar a la casa, ayúdame, habla lo que debo hablar, no decir lo que no debo decir, la situación está muy tensa, nos hemos peleado allá a la noche, ayúdame, no apretar los botones que no debo apretar. Hablarle al creador, hazlo parte de tu vida. Ese es el gran elogio. A través de la falla de Yosef vemos su gran elogio, que logró un nivel espiritual tan elevado que el creador le dio un ticún, le dio una rectificación de dos años más en la cárcel porque su nivel era tan elevado y en esos dos años miran lo que pasa. Entonces el faraón le llama y le dice esto y esto, esto fue, estos son mis sueños, ¿qué dices tú? Como hemos visto. Y le da la respuesta a lo que va a pasar con los siete años de hambruna, de abundancia y luego de hambruna. Pero antes de contestar, escuchen lo que dice Yosef. Escuchen lo que le dice el faraón y lo que le contesta Yosef. Vamos un poco atrás otra vez más para poder seguir adelante. En el versículo, todavía estamos en capítulo 41, versículo 15, dice el faraón, dice el faraón a Yosef, ¿sí? Que no hay alguien que le pueda interpretar el sueño y aquí les debo una respuesta. Dijimos que todos ahí eran hechiceros y sabios, sabían cómo interpretar, pero el faraón sabía que ellos no saben interpretar de verdad. Son tonterías porque el faraón mismo, como hemos dicho antes, vio también la respuesta a sus sueños dentro del sueño. El significado del sueño, la interpretación, ya la vio dentro del sueño y esperaba alguien que le diga la interpretación que se olvidó. Él se olvidó. Cuando Yosef mencionó la interpretación correcta, dijo, eso es, eso es verdad. Aquí nadie sabe interpretar mis sueños solo tú. ¿Por qué? Se dio cuenta, se acordó que esa fue la respuesta que ya le mostraron en el cielo, en el sueño desde el cielo. Entonces, es una respuesta que le debía. Pero él dice así, yo he oído sobre ti, dice el faraón, que oyes un sueño y lo interpretas. Yo escuché de ti que tú eres un experto en sueños. Te dicen, te cuentan el sueño y pum, enseguida sabes qué significa. Yo sé que tú eres un experto, tú eres el mejor, tú eres el campeón de los sueños. Así el faraón le habla. Un esclavo, un preso que sale de la cárcel y el rey le dice así, ¿qué debe decir? Sí, 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 yo soy de verdad un campeón, te voy a ayudar lo que quieras, solo que no me lleves de vuelta ahí, ¿no? Yosef no dice eso. Miren lo que le contesta Yosef. Miren lo que le contesta Yosef. Yosef le dice así, escuchen, le dice así, Bil Adai, en hebreo, Bil Adai, fuera de mí, nada que ver conmigo. Así contesta Yosef, nada que ver conmigo, fuera de mí. Es Dios quien le responderá al faraón y le traerá paz. ¿Qué? Estás loco, Yosef, deja a Dios de lado. Dios no lo permita. Ahora se trata de ti, te van a salvar. Vas a decir, no, nada que ver conmigo, nada que ver contigo, pum, a la cárcel de nuevo, 20 años más, 100 años más. Eres un hombre de verdad y un hombre de emuna. El faraón lo elogia, tú eres el campeón, tú eres... nada que ver conmigo. Si alguien le va a responder al faraón, no va a ser yo. Va a ser el eterno, va a ser Dios todopoderoso. Y él le va a dar paz al faraón, la paz interior, de escuchar, de saber la respuesta. Entonces, ¿ven? Aquí ya vemos que esos dos años de verdad refinaron, hicieron que Yosef logre su perfección. Le faltaba algo. Si no le hubiera dicho eso de acuérdate de mí a ese ministro de las bebidas, entonces jamás hubiera trabajado en ese punto pequeño de falta de confianza en el Creador. Y a través de que falló y recibió esos dos años, siguió trabajando sobre su emuná, sobre su fe y sobre su bitajón, su confianza en el Creador y sentir seguro en las manos del Creador que logró esta perfección. Y como vamos a ver también más adelante, en la siguiente parasha, cuando le habla a sus hermanos, como les dice, ellos dicen perdón por todo lo que te hicimos y dicen, no fue nada que ver con ustedes, fue el Creador, fue Dios todopoderoso quien hizo todo esto para el bien de nosotros, para que podamos tener comida en los años de hambruna, que el Creador hizo todo esto que ustedes me vendieran y todo eso para que yo me vuelva el Virrey y pueda recibirlos a ustedes y darles comida. ¿Escuchan eso? ¿Escuchan eso? Cada uno de nosotros debe lograr ese nivel. Tiene que lograr ese nivel. Tiene que por lo menos trabajar en sí mismo. El libro en el Jardín de la Fe, nuestro taller en el Jardín de la Fe, las puertas de la gratitud, hay que trabajar. La Parashah Miketz casi siempre, cada año, cae dentro de la festividad, los ocho días de la festividad de Hanukkah. ¿De qué se trata Hanukkah? De la lucha, la batalla eterna de la luz contra la oscuridad. Un pequeño grupo de sacerdotes judíos que fueron y lucharon contra toda posibilidad, contra todos los chances de poder ganar, yendo con la luz, con la palabra del Creador, con la emuná, frente al imperio griego, los helenistas y luchando y luchando con un poco de luz, la fuerza de la luz. Y el Creador les dio el triunfo, ganaron y hasta hoy festejamos. Eso es. Tal como Yosef salió de gran oscuridad a una gran luz y trajo salvación de hecho al mundo entero y a su pueblo, a su familia, así también en Hanukkah vemos lo mismo en la festividad de Hanukkah y así puede ser en la vida de cada uno de nosotros. Y Rabinachman de Bresler dice algo excepcional. Y para eso hay que entender muy bien el lenguaje sagrado, el hebreo. Siempre digo, hay que aprender de alguien que conoce bien, tiene buen conocimiento del hebreo. ¿Cómo dice el primer versículo que hemos escuchado? Y ocurrió al cabo de dos años, así dicen las traducciones al español, pero en hebreo no es así exactamente. En hebreo dice así, lo voy a decir en hebreo y voy a hacer la traducción literal, exacta, escuchen bien. Dice así, a ver, dice así, y ocurrió al cabo de dos años de días. En hebreo es así, y ocurrió al final de dos años de días. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Shnataym se traduce dos años yamim de días. La Torah podría decir y ocurrió después de dos años. La Torah dice y ocurrió después de dos años de días. En otras palabras, quiere decir y ocurrió, ocurrió después de tantos días que forman dos años de días completos. Es decir, exactamente dos años con todos los días calculados. No era dos años menos un día. Exactamente. Pero hay mucho más. Dice Rabinahman de Breser. ¿Qué es esto de decir dos años de días? ¿Qué es esto? No nos entiende. El significado es dos años. ¿Por qué es dos años de días? Dice Rabinahman de Breser en su gran obra Likute Moarán. En la segunda parte dice así. En la segunda enseñanza de la segunda parte de Likute Moarán dice así. Cuando la persona busca al Creador cada día, cada día de esa búsqueda es tan valioso como un año. Años de días. Cuando uno cumple con su finalidad, con su objetivo, y utiliza cada día de su vida para acercarse más al Creador. Perfeccionarse. ¿Qué significa perfeccionarse? Sonreír más, verse mejor. No. Significa estar cada día más cerca del Creador. Dijo un gran tzadik, si yo me veo a mí en un día que no me acerque al Creador más que el día anterior, no entiendo qué hago aquí. No entiendo para qué. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué es eso de qué? No gastar, no perder los días de tu vida. Y un día que uno utiliza para acercarse al Creador, para elevarse, es como un año. Tiene un valor de como un año de trabajo espiritual. Miren como cada palabra en el lenguaje sagrado tiene significado. Hay más. Hay más enseñanzas en estas palabras. Pero esto es algo que dice Rabinah de Breslev y de verdad es muy, muy importante escuchar. Entonces vemos como de verdad Yosef se eleva y enseguida ¡pum! En un instante el Creador puede sacar a una persona de la peor situación a un mundo de bendiciones, de alegría, de oportunidades. Nunca perder las esperanzas. Yosef jamás había perdido las esperanzas. Porque si hubiera perdido las esperanzas hubiera muerto dentro de la cárcel esa tal como miles y quizás millones de personas en la cárcel ahí en Egipto murieron. Murieron. Así. Entonces Yosef no perdió las esperanzas. Y aquí de hecho hay un mensaje en el nombre Yosef. ¿Qué significa Yosef? En español decimos José. ¿Pero qué es Yosef? Yosef el nombre Yosef es una palabra es un verbo ¿Qué es Yosef? Agregar porque cuando nació su madre dijo que el Creador me agregue más hijos y me dé más bendiciones. Yosef Yosef significa agregar siempre. Y una de las cosas dijimos que esta parasha siempre casi siempre cae dentro de Hanukkah la mitzvah el precepto de Hanukkah es encender cada día ocho días el primer día se enciende una vela el segundo día dos velas tercer día tres velas hasta el octavo día que se enciende ocho velas dicen los sabios esto significa lo que se llama Mosif Veolej agregar y seguir adelante porque hay una opinión en el Talmud que dice quizás comenzar el primer día con ocho velas y cada día quitar una vela porque supuestamente con cada día del milagro que pasó ahí no tenía suficiente aceite para poder encender la menorá el candelabro del templo que siempre tiene que estar prendida y encontraron una vasija pequeña que solamente para un día había aceite para un día y de hecho lograron usar ese aceite fue un milagro que ese aceite alcanzó para ocho días hasta que pudieron traer más aceite puro y como se debe entonces el milagro fue que con un poco de aceite para durar un día pudieron encender ocho días entonces hay una opinión de Bet Shammai la escuela de Shammai que dice el primer día es el gran milagro vamos a encender ocho velas y cada día ya uno se acostumbra al milagro entonces ya siete velas luego seis velas hasta que en el último día encender una sola vela los sabios deciden no vamos a ir con la escuela de Hilel Bet Hilel que dicen cada día crear otra vela porque el mensaje es que cada día aunque me estoy acostumbrando al milagro pero de hecho cada día me doy cuenta de la fuerza del milagro del amor del creador hacia mí primer día wow el creador me ama que tengo aceite para el primer día el segundo día wow el creador me da otra oportunidad más el tercer día otro más cuarto día hasta ocho días yosmosif veolej agregar y seguir adelante yosef significa agregar agregar y eso lo que hizo cada día agregaba más esfuerzo y más alegría y más acercamiento al creador entonces de hecho este es el gran mensaje varios mensajes aquí y más adelante yosef se encuentra con los hermanos por primera vez y ellos no lo reconocen y él le hace les hace varias pruebas para ver si de verdad se arrepintieron de lo que le hicieron para que de verdad ellos tengan un ticún una rectificación espiritual por lo mal hecho y logra ver que de verdad se arrepienten y quieren corregir y ya de verdad hicieron lo posible para corregir y vamos a ver todo lo que pasa la semana que viene pero la Torah es tan hermosa mensajes de vida todo lo que uno busca todos los consejos de la vida hoy gente va a todo tipo de psicólogos y psiquiatras y hay todo tipo de de cosas NLP y CBT y esto y lo otro y no, no, no estoy burlando de nada todo bien pero cuando las cosas no están conectadas a la fuente te pueden dar un remedio pero 20% puede durar un día dos dos semanas no es algo que sigue siempre porque no está conectado con la fuente de la verdad y la Torah tiene todos los remedios físicos espirituales emocionales mentales para cada persona cuando se aprende como se debe con verdaderos maestros de verdad como se debe uno puede lograr sanación curación tanto de su cuerpo como de su alma la Torah tiene todo y por eso estamos aquí y aprendemos y estudiamos y hay mucho más que hacer y aprender pero ya estamos haciéndolo que alegría vamos a seguir estos consejos vamos a seguir el camino de Yosef el justo de siempre siempre confiar en el creador y siempre buscar cómo acercarnos a él y no perder nunca la confianza y siempre reconocer fuera de mí nada que ver conmigo el creador hace todo el eterno todo es su obra y todo para bien para mi bien eterno y en todo hay una enseñanza para hacerme crecer mi padre me quiere me ama mi padre celestial me acompaña siempre y siempre está atento quiere escucharme quiere que le hable quiere que le pida su consejo que le pida que me acompañe a lo que sea vamos a hacerlo vamos a decidir vivir con emuná con fe auténtica en el creador con vitajón con de verdad confianza en el creador vamos a leer los libros de nuestro maestro Rebino Arush del jardín de la fe el taller del jardín de la fe las puertas de la gratitud tanto que hacer y aprender que podamos hacerlo y hacer brillar esta luz dentro de nosotros dentro de la oscuridad que cada uno se encuentra hacer brillar esta luz dentro de nuestras almas hacerla brillar a todos los que nos rodean y al mundo entero y poder ver un mundo rectificado y que muy pronto podamos ver y encender una vez más las velas aquí en el sagrado templo que va a ser reconstruido muy pronto en el tercer templo que se ha reconstruido muy pronto con la llegada de verdadero Mesías por primera vez y para siempre y que sea rápidamente y en nuestros días amén